Hoy esas empresas no laboran en el campo justamente porque están vetadas. Bloqueada se encuentra la vía que comunica Barranca Bermeja con el corregimiento del centro a la altura de la vereda Los Laureles, debido a protesta por parte de trabajadores quienes exigen condiciones dignas por parte de la empresa para la que laboran. Nosotros inicialmente estamos en esta actividad debido a un audio que emitió el señor gerente representante legal Luis Cabrera donde en un tono amenazante no le permitan a los trabajadores que le exijan las condiciones mínimas para laborar, como agua, como hielo, como el pago de sus horas extras, recargos nocturnos, coestivos o minicales. Bajo esta petición de los trabajadores que venían haciendo el día 22 de septiembre, este señor los reúne en su lugar de trabajo y por medio de una llamada pues les determina que él no es tolerante y que les da cinco minutos para que se vayan a trabajar o si no pues que se vayan de la empresa. Esta es una empresa de Gipetrol y aquí tiene actividades acá en las 5 Infantas, acá en la 4ta al 11. Ella hace todo el tema de inspección de equipos de levante de las empresas que realizan labores aquí en el proyecto, varias empresas, todo el tema de inspección de luz negra. Según lo manifestado, esta protesta pacífica se viene llevando a cabo hace varios días en las instalaciones de la empresa, sin embargo, a falta de una solución, decidieron llevar la protesta hasta la vía principal. Nosotros ya llevamos 10 días aquí en la Puerta Alonso. Nosotros normalmente estamos haciendo actividades de mito informativo, intermitente, dándole informe, pero básicamente ya vamos mirando bajo ese comportamiento, bajo las respuestas que da la empresa pues cómo tomamos las decisiones. Nosotros ya estábamos en una querella ante el Ministerio de Trabajo. Por parte de la empresa, pues el señor sigue en su postura de que él aquí no va a permitir. O sea, el hombre, porque los trabajadores dijeron ya no más, no nos aguantamos ni nada más. Ella sigue en su comportamiento que él aquí no va a seguir bajo esas condiciones, que prácticamente no va a reconocer, digamos, que las peticiones que hay en los trabajadores son justas. Por el momento, el bloqueo se presenta de forma intermitente y, según lo manifestado por los trabajadores, continuará así hasta tanto no llegar a un acuerdo con la empresa. El respeto al libre derecho, el respeto al trabajo digno y pedir las garantías, digamos, necesarias de las entidades competentes para que no se permitan este tipo de cosas en nuestro territorio. O sea, es injusto que lleguen empresas multinacionales a tratar mal a nuestros trabajadores donde solamente quieren tener el derecho a una oportunidad digna y con garantías. Aseguran los empleados de esta empresa que la falta de condiciones dignas es lo que los ha llevado a alzar su voz con el objetivo de que la situación mejore.